¡Hey! ¡Hola a todos y todas! Yo soy Rini y bienvenidos a mi canal. Hoy video muy especial y lindo. Vamos a ver que Daisy apareció ya en la serie Violeta. Hoy van a descubrir Daisy en Violeta. ¡Vamos! Bueno, empieza que ella baila y tiene un estilo muy similar a Daisy. Y baila en las lecciones de Gregorio. Estas son algunas imágenes y ya baila y se mueve como Daisy. Es increíble. Apareció en Violeta antes que Bia. Y baila sobre una canción de Violeta de la segunda temporada. Y el cabello es un poco diferente de color. Pero es ella y aparece en la serie antes de Bia. Es increíble. Gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo. Muchos besos. ¡Chau!